Para todas las esposas del mundo Tú me vives recordando que yo no te canto Que tan solo hay vocaciones para otras mujeres Pero no es que no te quiera cariñito santo Pero si estoy seguro que tú me quieres Yo creo que te he dado prueba de mi gran cariño Y eso no debes dudarlo mujercita mía Acordate que tú eres mi esposa querida Y olvidarme de ti ya no podría Porque te llevo dentro del alma Como el aire que respiro a diario Porque te llevo dentro del alma Como el aire que respiro a diario El amor de mis amores eres tú mi negra Mi compañera querida no debes dudarlo El amor de mis amores eres tú mi negra Mi compañera querida no debes dudarlo Para mi compadre Manuel Montiel El hombre barrandero Es verdad que en otros tiempos yo le cante a otras Pero para mi ya no tienen valor alguno Hoy tan solo me decido por tu luz de boca Amorcito consentido mi cariño es tuyo Como soy un ser humano puedo enamorarme Porque ustedes las mujeres son muy atractivas Pero todo pasa pronto pues mi amor es grande Y enseguida reconozco que tú eres mi vida Porque te llevo dentro del alma Como el aire que respiro a diario Porque te llevo dentro del alma Como el aire que respiro a diario El amor de mis amores eres tú mi negra Mi compañera querida no debes dudarlo El amor de mis amores eres tú mi negra Mi compañera querida no debes dudarlo Oye reina con cariño Para mi Beatriz Esta hermosa canción Aquí en mi pecho me dice el corazón Que se ha metido Beatriz la antioqueñita Con toda el alma te dedico esta canción Mi bella flor yo te pienso cada día Tu cabellera que tienes tan bonita Eres mi dueña Mi bella antioqueñita Mi bella antioqueñita Tu cabellera que tienes tan bonita Eres mi dueña Mi bella antioqueñita Estos versos tan bonitos Beatriz Te los canto apasionado mujer Con abrazos y besitos de un hombre Que te entregó su querer Estos versos tan bonitos Beatriz Te los canto apasionado mujer Con abrazos y besitos de un hombre Que te entregó su querer Si tú me olvidas no sé qué será de mí Yo moriré de la tristeza y guayabo Al lado tuyo yo me siento tan feliz Y cada día estoy más enamorado Si tú me olvidas no sé qué será de mí Yo moriré de la tristeza y guayabo Al lado tuyo yo me siento tan feliz Y cada día estoy más enamorado Tu cabellera que tienes tan bonita Eres mi dueña Mi bella antioqueñita Tu cabellera que tienes tan bonita Eres mi dueña Mi bella antioqueñita Tu cabellera que tienes tan bonita C Y cada día estoy más enamorado Tu cabellera que tienes tan bonita Eres mi dueña Como yo plata no tengo Tú te alejaste De mi lado Como yo plata no tengo Tú te alejaste De mi lado Tú dirás que estoy sufriendo A mí nada me está pasando Tú dirás que estoy sufriendo A mí nada me está pasando Tú dirás que estoy sufriendo A mí nada me está pasando Tú dirás que estoy sufriendo A mí nada me está pasando Música Desde el día que tú te fuiste ya yo no tengo sufrimiento Desde el día que tú te fuiste ya yo no tengo sufrimiento Yo tengo la cara triste pero mi corazón contento Yo tengo la cara triste pero mi corazón contento Música Yo tengo la cara triste pero mi corazón contento Yo tengo la cara triste pero mi corazón contento Música Yo tengo la cara triste porque mi corazón no siente Yo soy un hombre muy fuerte y no me humilla esa mujer Yo soy un hombre muy fuerte y no me humilla esa mujer Música Yo soy un hombre muy fuerte y no me humilla esa mujer Música Hay una china bonita que me gusta como canta Hay una china bonita que me gusta como canta La ropa muy bien la lava hace muy bien las comidas La ropa muy bien la lava hace muy bien las comidas Ahí tiene la boca rosada las piernas son redonditas De donde será esa china que se ha ganado la fama Música Me gusta como me besa Música Me gusta como me abraza 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 La ropa muy bien la lava Pa' querer siempre se esmera Ay me amaño con mi chinita Porque está muy sabrosita Me amaño con mi chinita Porque está muy sabrosita Música 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 Miren que china sabrosa Porque todo lo hace bien Miren que china sabrosa Porque todo lo hace bien La plancha muy bien la ropa También se sabe mover A plancha muy bien la ropa También se sabe mover Música Miren como se menea Miren como va bailando la china Del pelo largo Mucha gente la desea Música Cuando llegue el mes de abril Florece la primavera Cuando llegue el mes de abril Florece la primavera Aquí espero a mi morena Pa' que me diga que sí Aquí espero a mi morena Pa' que me diga que sí Música Para que no vos sea El King Bulli Que corazón no se alegra Que lo alimenten de amor Que corazón no se alegra Que lo alimenten de amor Lo mismo la primavera Que no la marchita el sol Lo mismo la primavera Que no la marchita el sol La primavera La primavera se crece En el mes de abril y mayo La primavera se crece En el mes de abril y mayo Mi corazón se mantiene Lleno de amor palpitando Mi corazón se mantiene Lleno de amor palpitando Ya tengo a mi morenita Llenita de amor sincero Ya tengo a mi morenita Llenita de amor sincero La quiero con toda mi vida La quiero porque la quiero La quiero con toda mi vida La quiero porque la quiero Porque ella es mi consentida Y es feliz al lado de su negro Porque ella es mi consentida Y es feliz al lado de su negro Música Y es feliz al lado de su negro ¡Compadre, esa es altura! ¡Gracias! Levantate, negra linda, y asómate a la ventana, pa' que escuches la tonada de un cantor sentimental. Hoy te traigo con cariño en esta linda madrugada, que manifiesta el amor que por ti me hace cantar. Déjame mirar tus ojos cual lucero de diciembre, déjame mirar tu boca cual sirena al sonreír. Dibujado en tus ojitos muy ansioso estoy de verme, de acariciar tu belleza para sentirme feliz. Y esta noche sin rencor, en sueños de un acordeón, me brota esta melodía, una bella inspiración que te canto con amor, nacida del alma mía. Levantate morenita, para saciar mi ilusión, contemplando tu carita, en esta noche de amor. Contemplando tu carita, en esta noche de amor. Mira que la luna ya, muestra su luz, aparece tras aquel, bosque dormido, y tú debes de escuchar, tan solo tú, lo verso de un hombre que ha, y te ha querido, y tú debes de escuchar, tan solo tú, lo verso de un hombre que ha, y te ha querido, compadre de un nicho salgado, el hombre enamorado de la mujer de los ojos grises. Esta bella serenata, que es un álbum de ilusiones, te la canto apasionado, con todito el corazón, que cierra en sus notas, bella embujo y ensoñaciones, propia de este dominejo, enamorado de una flor, yo he encontrado en tu mirada, un manantial de esperanza, y en tu voz el aliciente, que alivia mi penar, por eso desde muy lejos, yo he tenido la confianza, de llegar a tu ventana, para poderte cantar, mira que hasta los luceros, se encuentran llenos de celo, porque yo te estoy cantando, bien saben que yo te quiero, saben que por ti me muero, por eso te están celando, levantate morenita, para saciar mi ilusión, contemplando tu carita, en esta noche de amor, contemplando tu carita, en esta noche de amor, mira que la luna ya, muestra su luz, aparece tras aquel, bosque dormido, y tu debes de escuchar, tan solo tu, los versos de un hombre que ha, y te ha querido, y tu debes de escuchar, tan solo tu, los versos de un hombre que ha, y te ha querido, y tu debes de escuchar, tan solo tu, los versos de un hombre que ha, y te ha querido, para mi pueblo querido, Caracol Sucre, pasé por su casa, así que recordé, esa vieja calle, su nombre mencioné, con dulce acento, paraíso terrenal, fuiste Magali, palabras que sembró, mi pensamiento, el tiempo pasó, borrando hasta la voz, y los detalles, recuerdos y caricias, se perdieron, parece que los besos, de Magali, muy dentro de mi mente, se escondieron, como será, no pudo ser, y si volviera, le amo otra vez, como será, no pudo ser, y si volviera, le amo otra vez, doctor Carlos Pastrana, esto es lo suyo, en mi juventud, lo que un jardín al menos, fue mi vida, no puedo mencionar, tal vez lo pienso, me queda el manantial, de los recuerdos, tu lágrima, laguna, cristalina, así pudo ser, parece que el destino, se ensañó, y fue que nos quisimos, con fervor, después de la promesa, que tal vez, fue la última palabra, en el amor, como será, no pudo ser, y si volviera, le amo otra vez, como será, no pudo ser, y si volviera, le amo otra vez, y si volviera, y si volviera, Hace como cinco meses que la conocí En la avenida primera ya hay Montería Y tengo un golpe en el pecho que me duele así Me tienes tan pensativo, linda cordobesa Ahora me he puesto celoso desde que la vi Parece que un Montería no se la va a llevar Y tengo la fe tan grande y no puedo evitar Que mi corazón la quiere toda para mí ¡Ay! Tengo la fe tan grande y no puedo evitar Que mi corazón la quiere toda para mí ¡Mujer bonita! ¡Me tienes penando! ¡Ay Carmencita! ¡Ay capullo sin mano! ¡Mujer bonita! ¡Me tienes penando! ¡Ay Carmencita! ¡Ay capullo sin mano! ¡Oye Pedro! ¿Cuándo vas por esa morena? ¡Mañana! Escúchame Soto Fabra, voz de Montería Te voy a pedir un favor como gallo bueno Para que le des caída ya en tu programa Este disco tan bonito para Carmencita Yo voy a mandar un mensaje a Radio Cordobesa Yo voy a mandar un mensaje a Radio Cordobesa Lo mismo allá en Pansenú y a Rojas Cabalos Que esa gente se enamora y conoce los males Porque un hombre enamorado nunca tiene pena Mujer bonita Mujer bonita ¡Me tienes penando! ¡Ay Carmencita! ¡Ay capullo sin mano! Mujer bonita ¡Me tienes penando! ¡Ay Carmencita! ¡Ay capullo sin mano! En Montería tengo la esperanza En Carmencita linda flor sinuana En Montería tengo la esperanza En Carmencita linda flor sinuana En Montería tengo la esperanza En Montería tengo elbelack Y님�brick de la esperanza En Montería tengo la esperanza En Montería tengo la esperanza Y además tengo la esperanza En San Montería tengo la esperanza ¿Tienes con qué quererme? Un corazón sincero y grande No me mandes más papeles Porque pa' mí será muy tarde Porque no hablas con tus padres Te dices que tú me quieres Y que para consolarme Tienes que mándame papeles Porque no hablas con tus padres Te dices que tú me quieres Y que para consolarme Tienes que mándame papeles Mica, mica, mundiales Mica, mundiales Dime si tú no te atreves Porque a mí miedo no me da Pa' que sepan la verdad Que yo te quiero y tú me quieres Cuando tenían quince años Gozaron con el amor Yo creo que se enamoraron Por eso tenemos razón Cuando tenían quince años Gozaron con el amor Yo creo que se enamoraron Por eso tenemos razón Mica, mica, mundiales Que se acabe la duda Yo no dejo de quererte Si te pierdo soy un cobarde El beso de aquella tarde En mi pecho está que me hiere Yo busco en varias mujeres A ver si encuentro el sabor Igual que tú no lo tienen El gusto pa' mi corazón Yo busco en varias mujeres A ver si encuentro el sabor Igual que tú no lo tienen El gusto pa' mi corazón Para mi amigo Soy campesino de la montaña Yo salgo al pueblo Alégrame un ratito Y vuelvo a retornar a mi cabaña Es para alégrame con mis cultivos Y vuelvo a retornar a mi cabaña Es para alégrame con mis cultivos Y vuelvo a retornar a mi cabaña 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 Y es del pueblo Que nunca piensa Que en el campo también Se vive bien Y es del pueblo Que nunca piensa Que en el campo también Se vive bien Hernan Elías Estupado ¡Gracias por ver! En la montaña yo vivo tranquilo y por eso es que no me olvido de ella Porque ella me alegró con mis cultivos y con mis zonas alegró a mi compañera Porque ella me alegró con mis cultivos y con mis zonas alegró a mi compañera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!